hola delita oye menor te traigo chingado te tenía unos unos unas flores y mi tequila y mi tequila y todo hombre bien estoy súper bien tú te ves muy bien si no pasó mucho tiempo acá sí en marina tengo un departamento tú sería delicioso me pasó no 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 oye sí viste lo entrevisté pues le acaban de dar la nominación a los grammy así lo mismo decía tu papá en algún momento yo no te creas es un orgullo impresionante me da mucho gusto lo ha hecho muy bien ya está trabajando y su trabajo lo ha hecho él solo sí ya digo se apoya conmigo y con mi papá pero él solo es el que ha hecho su papá ya anda sobres vea de él pues sí 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 él es el que le hizo el disco este va a haber por ahí una sorpresita vas a ver muy agradable pues te la cuento después algo adelantó él en el programa ya dijo cuando mi programa lo entrevistaste un poquito fue a mi programa pero alex o mi papá no alex no papá no lo he visto güey cómo está súper bien de salud muy muy bien súper es increíble ese hombre no está muy cañón cañón está muy cañón la verdad y se ve todavía viejón se cuida claro sí pues después del problema que tú se cuida muchísimo y todo el tiempo están checándolo la última vez que lo vi fue en el rancho sí estuvo padrísima esa entrevista que estuvimos en el estudio y me enseñó todas sus cosas ya sabes sí caballitos sí estuvo muy padre ah qué bien sí que no nos presiona no 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 pero más o menos para que tú vayas calculando quieres que a los 10 20 30 o a los 20 no 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 a mí cinco antes ok perfecto ¿estamos listos? ya señores segurales y cerrar la puerta por favor rodando, rodando rodando cuando guste o sea no estábamos rodando antes sí si 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 ok ok todo para que yo tenga tiempo estamos en cuatro, tres, dos es muy difícil entrevistarte a ti me hago para nada sí porque te admiro tanto es que no se puede no se puede yo también te quiero muchísimo y a mí me encanta hacer entrevistas contigo por lo mismo porque siempre son divertidas te quiero mucho pero además te ves súper bien y es con mucho cariño tú también Adela súper bien gracias este súper fit súper bien hay que ponerse las pilas y hay que renovarse o morir no hay de otra verdad oye pero ahorita estás como regresando a tu origen sí después de muchísimos años ya escuché algunas de las canciones pues después de diecisiete años, veinte años tenía sin sin regresar a la música mexicana habíamos hecho algún experimento con o saqué el disco de dos mundos el de evolución bueno era revolución y evolución ok este que era un disco de pop y era el disco de Joan Sebastián el que produjo Joan pero pues Joan este su pues su género nunca fue como ranchero ranchero sino fue mezclado entre pues hacía unas cosas con con mariachi y otras cosas con o sea sonaba muy country entonces no no fue el ranchero yo creo que estaba esperando la gente pero fue muy bien el disco nos fue increíble y ahora sí este yo tenía como cuatro o cinco años queriendo hacer queriendo hacer algo ya con la música regresar más bien a la música mexicana porque tu paso al pop no le gustó a tu papá te acuerdas que nos platicó una vez me gustó sí pero al final lo entendió porque le expliqué sí lo entendió claro llegué con mis argumentos le dije porque lo estaba haciendo y me dijo pues tienes toda la razón adelante y tienes todo mi apoyo este pues ya te veremos después acá de regreso en el campo y ahí vas de regreso y aquí igual pero que te movió hace cuatro o cinco años dijiste sí además de capricho gusto y pues que me encanta la música mexicana y que ya tenía ganas de sacar un disco de ranchero también veía mucha hambre del público cuando en mis conciertos como hago el espectáculo cuando sacó el mariachi el público se vuelve loco o sea es la parte es la parte más emocionante del espectáculo pues es que tú y el mariachi sí de charro ¿no? de charro es lo que por eso me por eso me dieron muchísimas ganas de regresar ahora si no es un poco arriesgado porque yo no veo mucho a la gente joven volcada ahora a la música mexicana ¿no? como que domina otro tipo de música sí están otros géneros este por ejemplo el urbano que llegó y se estacionó y pensaron que iba a ser algo rápido y se estacionó para quedarse este y con la música mexicana pues puede volver a pasar lo mismo y además me da mucho gusto por ejemplo que hay muchísimos jóvenes que están intentando también hacer cosas nuevas ¿no? y diferentes pero además interpretado por ti creo que eso ya es garantía ¿no? porque los chavos te siguen mucho la gente joven bueno pues debe si son más chicos que yo sí obviamente digo en algo debo de servir de ejemplo ¿no? este pues digo tengo 30 años en la carrera y me siento orgulloso pues de poder servirle a alguien o que alguien se pudiera ver reflejado en mi para ponerse este su propósito en su carrera bueno por lo pronto es el caso de tu de tu heredero ¿no? por el tapatío por lo por pronto por lo pronto sí el tapatío el heredero el tapatío el heredero ¿cuál va a ser? ¿se va a quedar el tapatío o se va a quedar? yo creo que el heredero porque es tan difícil ¿no? el tapatío a mí me gustaba pero a mi papá alguna vez le le también le decían el tapatío usaron ese eslogan como para mi papá pero no o sea después este usó muchos mi papá no les dejó muchas opciones sí exactamente así es ¿eh? o sea arrasó es tan vivo que con todos arrasó arrasó porque cuando llegues y digas ¿cuál? pues ya los usó todos oye es que entrevisté a tu hijo el otro día que además está súper guapo pero lo está haciendo muy bien sí ser tu hijo no está fácil ser nieto de don Vicente tampoco está fácil ¿no? y lo está haciendo muy bien sí estoy muy orgulloso Adela porque además te estaba comentando ahorita él está haciendo sus cosas por su propio lado nos tiene a mi papá y a mí ahí este pues en lo que se le ofrezca y si nos tiene como sus consejeros en cualquier cosa que se le atora pues si voltea y me dice pero me da mucho gusto que está haciendo su equipo está trabajando él por su parte este que digo cualquier cosa que le pase pues ahí estoy yo y sé que está mi papá también para ayudarlo pero pues sí me gusta o sea me gusta que él esté haciendo sus cosas y que si se cae pues que aprenda y sepa levantarse ¿no? oye eso profesionalmente en lo personal la mamá está ahí sobre ese ¿eh? bueno pues también me da eso me da mucha seguridad también sí claro porque o sea la carrera sabes no es nada fácil es un poco complicada esta carrera y me da mucha tranquilidad que la mamá esté ahí atrás de eso me da más tranquilidad que esté de Camila que de Alejandro Alejandro pues ya está está grandecita y Camila bien también sí Camila también bien muy bien ahí está haciendo también sus sus proyectos su trabajo es un poco más difícil además tiene como muy claro este su su género lo que le gusta ella sabe que es un poco complicado pero pues si trabaja por lo que lo que quiere pues algún día va a ver los resultados que fue un poco lo que te pasó a ti ¿no? la pasión, el deseo sí también claro y el tratar de hacer algo nuevo y todo esto de ofrecerle algo un proyecto nuevo al público que nos escuchara como si yo fuera una copia de mi padre que nunca lo fuiste gracias o sea porque siempre estuve buscando estas líneas claro pero que difícil es ¿no? sí porque además comenzaste interpretando el mismo género claro ¿no? y además mi padre era súper exigente y muy muy duro entonces si le hubiera hecho caso me hubiera quedado bajo su su mando y su me acuerdo que nos lo platicaste alguna vez ¿cómo eres tú con tus hijos en ese sentido? ¿así exigente o esa parte la cubre el abuelo? sí algunas veces sí hablo con mi papá para que me ayude porque sí siento que no me gusta ser muy fuerte con ellos ni regañarlos saben bueno me conocen perfectamente saben que soy de mecha muy corta me prendo demasiado y este y me enojo muy fácil entonces saben medir las cosas pero también pues ya tienen 25 o sea Alex ya tiene 25 años ya los problemas chiquitos me crecieron decían mi madre ¿no? decían mi madre ¿no? niños chiquitos niños chiquitos problemas chiquitos sí 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 tú has de dar unos problemas tus pobres padres pues sí ¿no? sí la verdad se va complicando la vida la vida no es fácil y pues nadie te ensaña a ser padre entonces sí cuando tengo chance y o sea así hablo con mi papá y le digo oye habla con Alejandro o dile esto a Emiliano o échame la mano aquí porque a ti le tienen mucho mucho respeto a mi padre digo a mí también pero pues como padre es diferente porque además tú estás muy de cuates también ¿no? sí o sea he tratado de estar en esa línea delgada de poder ser amigo y papá pues o sea que no se pase mucho la confianza pero que sí me tengan la confianza para poderme decir cualquier cosa o cualquier problema oye te estuviste en Las Vegas sí increíble ahí diste el grito y ahí estrenaste el sencillo de tu nuevo disco sí caballero caballero está cañón lo escuchaste ya sí claro y ya vi el video sí también está increíble pues tratamos de hacer un homenaje no sé si conoces Tapalpa es un pueblo en Guadalajara en la Sierra de Guadalajara que es un es un ya está catalogado como un pueblo mágico y este es un lugar muy local para todos los de Guadalajara para todos los tapativos este se ven mucho para para esta parte y y pues queríamos mostrar un pueblo muy mexicano o sea un lugar muy mexicano unos lugares espectaculares también naturales y quisimos hacer como un homenaje al cine y al y a la fotografía mexicana como de los años sesenta se ve del cine del cine de oro el tono el manejo de la imagen todo te ves guapísimo muchas gracias pero es que estás muy guapo algo hiciste que hiciste siempre ha sido guapísimo no la vida te da no la vida saca rugas la vida cuando te trata más aunque te trate bien bueno es cierto aunque te trate bien exacto claro claro que esas nunca hay que perderlas pero tú eres de los que lloran también mucho a lo mejor este sí sí soy muy sentimental eh pues nada simplemente yo creo que cuidarme lo que lo normal lo hago mucho obviamente por mí por estar bien este internamente y todo el ejercicio me ayuda a tener como un centro este a sacar todo a sacar todo lo malo si puedo sí ok bueno qué ejercicio si traes novia es la misma novia que que traes el corazón está feliz porque yo dije se enamoró de la modelo está guapísima la del video eh sí no pues está guapísima pero pues no es una niña de 19 años de una carrera por delante increíble que yo creo que este puede hacer muchísimas cosas y más que no tartamudez no pasa nada no 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 quiero decir que más que más que poderla ayudar o sea podría ser como un zapato una piedra en el zapato y la niña tiene muchísima calidad para poder ser está muy guapa y es esta belleza mexicana muy mexicana y el video está increíble y creo que tú estás cantando pues no voy a decir como nunca porque siempre has cantado esplendidamente gracias gracias ayer que en el radio contaba que iba a venir a entrevistarte yo tú sabes que eres te amo no es que qué guapo es qué guapo es entonces me dicen a ver a quién prefieres Richard Gere ¿no? Luis Miguel Brad Pitt el Fernández me dicen que no lo manchen o sea no hay comparación o sea no gracias muchas gracias oye pero para este disco te rodeaste de gente joven que también me parece que esa es una buena fórmula ¿no? porque ahí integras cosas que sí aportan cosas que están sonando ahorita que el público o sea ya dio luz verde a todo esto que está sonando entonces pues son cosas interesantes que van a escuchar nuevas en mí pero sí me gustó mucho que hicimos la convocatoria y empezaron a llegar o sea de los mejores los mejores compositores y este viene también un tema que ya te comenté de algunos compositores no pero comenta viene Chico Elizalde que traemos como tres temas muy buenos está Josh Fadella que también es un chico este con un talento impresionante que le está yendo muy bien que le está yendo muy bien además acá en Estados Unidos a Christian Odal también otro otro chavo compositor cantautor que según yo es la primera vez que da canciones para alguien o sea para que las cante siempre o sea él es el que las escribe y las compone y las canta y son de las canciones de dos las dos son de las canciones de mis canciones favoritas y vienen dos o sea otro es este Luis Carlos Monroy que era el de 13 copas que también es una canción increíble y vienen dos compositores que les decía que hacen éxitos ahorita como si estuvieran en una tortillería pan caliente por todo lado este 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 de no Evel Muñoz y este Padilla que son compositores en lo regional mexicano ya este de los más fuertes de los más fuertes que hay ahorita oye y cómo cómo fue el ejercicio o sea te mandaban las canciones los invitaste o cómo estuvo hablar o sea y se hizo una convocatoria con la con la compañía y nos empezaron a hablar directamente a nosotros los compositores también muchos muchos de ellos y nos empezaron a mandar este canciones a muchos de ellos por ejemplo a Muñoz y a Padilla por medio de una amiga en común nos pasamos los teléfonos y nos empezaron a mandar canciones por parte de mi compañía también por parte de de Ocesa o sea pues hicimos un equipo muy grande hicieron la selección pero tú estuviste en la supongo que tú estuviste toda la selección en la selección yo tuve que hacer todo si para cantar yo tengo que yo tengo que dar el visto hay una que me pusieron hace un ratito porque todos lo manejan con mucha secrecía todavía no sale todavía no sale en donde hasta se te quiebra la voz una con pura guitarra por tu adiós si es una canción que te remonta a las canciones antiguas de cantina de los años de Cuco Sánchez de José Alfredo Jiménez justo cuando la oí le voy a preguntar hace cuánto no va una cantina eso no ayer no digo de que nos gusta el tequila pero las cantinas han perdido no o sea si 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 hay que volver a las cantinas bueno Guadalajara han sacado algunas cantinas este que las han remodelado pero les han dejado como la esencia están divertidas pero es así de si 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 cantina si 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 cantina porque no si es que como así si duele así si duele pero ya estás viviendo aquí en Los Ángeles no paso mucho tiempo o sea paso parte parte de tiempo por trabajo pero mi base es en México en Guadalajara y este en Puerto Vallarta también paso mucho tiempo y vas viajando porque este disco entiendo que lo hicieron también parte en España en España es que me tocaba parte de mis vacaciones y este me las querían cortar y aprovechamos dije bueno pues si me voy me voy a ir a Europa mejor conseguimos un un estudio ya bueno y los la semana que me estaban pidiendo ¿dónde estuviste? ¿en el verano? estuve sí el verano como junio o julio sí ¿dónde estuviste? te sigo en Instagram sí claro o sea eres un fashionista gracias gracias me fui a Francia y a Italia y a España bueno pues parte de España ya ah no esta vez estuvimos por las Baleares es verdad ah ok 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 las Baleares Ibiza en Formentera este las Mallorca Menorca Padrísimo increíble yo estuve por ahí también sí 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 pasa muy bien se come delicioso se come delicioso increíble sí pero te veo muy delgado porque de pronto tú puedes subir un par de kilitos sí 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 eh dejé de ser 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 que los carbohidratos nos vengan pero por el tequila o por la cervecita o por la cerveza si nos dan a elegir pues que vengan por el alcohol ¿no? este pero sí de pronto subes de peso subía cuando hacía mucho ejercicio o más bien cuando dejaba de hacer ejercicio cuando estaba haciendo ejercicio estaba como en mi en mi peso pero si por trabajo dejaba de hacer ejercicio te 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 sí claro subes de peso o sea el músculo se pone como flácido y este entonces me empecé a a cuidar mucho la alimentación y a tratar de hacer como ejercicios de no sé cardio o sea cosas que no me subieran de de peso porque si soy como de de o sea soy de de huesos grandotes y músculo grande entonces cualquier cosa que hago aunque sea de cardio me 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 sirve me funciona y me me hasta me marca o sea no tengo que matarme en el gimnasio o sea también traes la genética ¿verdad? 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 veas a mis papás sí la verdad no yo creo que tengo un cuerpo agradecido pero también porque le di o sea en a mis empecé a hacer ejercicio y tomé como filosofía el ejercicio y la alimentación este desde los 16 años entonces el cuerpo la alimentación también todo sí claro sí 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 este rollo este rollo de veganos y comer verduras y todo asado yo lo hacía desde desde que tenía 16 años ¿a poco? entonces toda mi alimentación la alimentación me cuidé muchísimo la alimentación y el ejercicio entonces el cuerpo tiene memoria muchísima memoria sí tiene y hay cuerpos nobles sí 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 a mí es muy agradecido sí sí porque luego les damos en la madre sí 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 y como un poquito la verdad o sea no es no es nada de matarme o sea sino de los alimentos o la comida pues me acostumbré pero pero estás en un buen momento entonces me siento feliz ¿qué dijo tu papá por ejemplo cuando dijiste ya voy a grabar el disco de nuevo de música no le dio muchísima alegría muchísima alegría no se lo he enseñado este de hecho me falta por terminar el disco no sé ¿qué sale el año que entra? sale en el en febrero del siguiente año pero el video sale ya ahora en noviembre así como en 15 días 20 días sale el video y el sencillo ya a la radio entiendo que va a salir antes en octubre por ahí el de caballero ¿no? sí el 4 de octubre el 4 de octubre perdón estreno mundial el 4 de octubre ese es cierto el 4 de octubre y el disco ya sale para febrero ¿ya tiene nombre el disco? no pero suena mucho caballero no sé es que yo también di caballero algo compuesto con eso exacto yo creo que sí por ahí va yo pregunté se llama caballero el disco me dijeron no es el sencillo y dije ah o iban a cantar los tres las tres generaciones pues no está no está planeado pero sí lo hemos platicado este de hecho nos han llegado temas para ver si grabamos habíamos estado buscando algo en donde bueno yo le mandé una canción a Alex para ver si la grabamos los tres al final la grabó Alex y le quedó increíble que también de hecho es de Chico Elizalde y se llama el niño de papá quería que la grabamos los tres y nos iban a hacer llorar al final le quedó también cantada Alex que mejor se la dejamos a él y vamos a buscar otra canción para hacerla pero sí sí claro siempre va a haber pero sí estamos buscando algo que nos quede a los tres eso estaría increíble oye duetos tienes pensado hacer próximamente lo que es lo que platicamos con la compañía o sea de hecho si me voy a ya quedar aquí en el género ranchero es estar haciendo colaboraciones en el pop o haciendo alguna otra canción que me llegue que valga la pena grabarla para estar también vigentes en las estaciones en las estaciones de pop entonces sí tenemos planes pero necesitamos primero la canción y ver con quién con quién se puede pero que tienes esa facilidad de ir y venir ¿no? en los géneros la verdad pues se dio súper fácil y el público o sea me dio el permiso me lo permitió y sí o sea me fue muy bien también en el pop porque yo recuerdo que y lo platicamos alguna vez que en aquel momento pues también era arriesgado pasar del ranchero al pop ¿no? sí el crossover hacer de música mexicana al pop sí era muy difícil y ahora va de regreso y ahora de regreso y ahora de regreso pero nunca dejé la música mexicana o sea siempre en mis espectáculos siempre siempre traje mariachi cantaba mis éxitos de mariachi este y además pues mi música la que hacía pop siempre siempre tenía como la esencia del mariachi también o sea algunos elementos muy muy tradicionales mexicanos oye dime algo ¿cómo llevas las redes sociales? tú que eres tan activo en redes sociales sobre todo en instagram ¿no? este estaba leyendo un artículo hace un par de días de cómo las redes sociales pueden convertirse en la cañería ¿no? o sea porque son muy agresivas ¿cómo llevas ese tema? Ale donde pues tienes muchísimos fans desde un principio pero también hay gente cruel sí claro desde un principio que empezaron a salir las redes no sé este yo me empecé a enganchar más con twitter yo también y este y pues me venía a la cabeza lo que quería decir pero tienes como diferentes idiomas que tienes que hablar en diferentes redes ¿no? son lenguajes son lenguajes completamente diferentes acá pues tienes que postear algo en instagram pero o sea fui aprendiendo desde twitter después este pues me empecé a enganchar con instagram y no sé pues trato de no poner mucha atención en lo que o sea lo que me queda claro es que no soy monedita de oro y las personas que llegaron a decirme algo pues son personas que ni siquiera me siguen entonces me tienes sin cuidado y no me preocupa porque yo yo recuerdo y no me engancho no te enganchas pero pero y se te hace la piel gruesa supongo porque dicen de todo ¿no? sí este cuando salió un video tuyo no me acuerdo donde estabas dando un concierto este que te escribí te dije Ale todo bien ¿te acuerdas? por supuesto este que me dijiste es que la gente sí estaba súper molesto ahí estabas realmente muy enojado y te dije ¿quieres decir algo? claro este ¿qué es lo que te molestó? o sea porque finalmente pues hablan y lo han dicho desde hace mucho tiempo ¿no? sí pero no que esa vez sí me molestó muchísimo porque pasaron un video en donde o sea estaban haciendo alusión de que yo estaba como haciendo alguna cosa que era para empezar imposible porque este serías más discreto que eso exactamente estaba en frente de no sé 15 mil personas o sea y tenía dos horas cantando tampoco no era como que me había metido a esconderme o sea tenía 10 horas ahí cantando estaba empapado en sudor y este y bueno o sea lo que te quiero decir ni me quiero meter al tema ni recordarlo porque me voy a encabronar pero lo que sí quiero lo que sí quiero es o sea más bien lo que te quiero explicar es que lo que sí me molesta es cuando sacan alguna nota que no me guste que pueda perjudicar o sea porque las personas que están en mi círculo tu círculo te conocen me conocen y lo tengo que dar ninguna explicación y no me interesa dar ninguna explicación a nadie más ¿me entiendes? más que a tus hijos a mis hijos a mi familia no sé este pero me conocen perfectamente entonces cuando ya pasan esa raya que dicen oye este es que tenemos este video porque parece que esto ahí sí me habló una de mis hijas asustadísima como tú me hablaste me dijiste oye todo bien que te expliqué y te dije por qué había pasado y bueno pues eso sí me molestó porque mi hija me habló llorando de que pa acabo de ver esto y pues me asusté no sé están diciendo muchas cosas y ya ahí sí exploté porque ver a mi hija llorar eso sí no no se me hizo nada eso es lo que le duele a uno y la verdad es que nuestros hijos pues están inmersos evidentemente en esto de las redes sociales y sí más más los niños o sea más los jóvenes claro claro y este totalmente clavados ahí y bueno yo por eso te escribí yo creo que porque por más que te conocemos y no este que además cada quien que haga lo que quiere pero como dije yo pues sería más discreto obviamente o sea claro no sería más discreto o sea hay privacidad en todo este asunto te van a dar un premio ¿no? en Washington así es ¿cuándo es eso? y cuéntanos esto es el 30 31 30 el primero el primero de octubre o sea en los próximos días sí ya en los días y muy contento estoy feliz de poder recibir es que es un premio bien padre es un premio súper importante y sobre todo ahorita en estas épocas difíciles ¿no? para 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 pues nuestros paisanos y todos los emigrantes ¿no? de este país este muy contento de de poder es el premio a la hispanidad y voy a estar nominado con dos personajes también muy importantes que me va a dar mucho gusto estar sentado con él con los dos en otros ámbitos pero también el canelo y este Derbez y Eugenio exactamente y pues nada o sea tomar como la batuta o la bandera de pues si somos los latinos que nos están reconociendo por nuestro trabajo aquí en Estados Unidos pues podemos este aportar algo y pues a través de la música ¿no? como como siempre lo he dicho como mi disco anterior que decíamos que siempre este nunca va a haber puentes o sea con la música siempre vamos a sobrepasar cualquier cualquier barrera y vaya que ponga eso hace el arte ¿no? este en cualquiera de sus disciplinas pero yo creo que nada como la música ¿sale? o sea yo veo como toca la gente la música ¿no? o sea tú estás en un concierto estás sobre el escenario y la gente te toca te conmueve te ¿no? sí sí no importa el idioma que sea si tiene si si te llama la música el ritmo o sea lo bailas ¿me entiendes? o sea sí la música la música siempre va a ser un idioma universal para comunicar ahora hay canciones que llevas cantando durante muchos años ¿no? ni me digas o sea muchos años pero pues sería un crimen si las quito claro 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 ¿se pierde el sentimiento? no le vas cambiando le vas moviendo no sé le vas quitando o sea le vas poniendo más ingredientes le vas cambiando la cocción y pues ya te sabe diferente de alguna forma yo lo que veo en tus conciertos porque he ido a muchos y cada vez que pueda ir es que es un asunto como muy orgánico ¿sabes? o sea sí evidentemente pues tienes ¿no? una secuencia ¿sabes? etcétera pero entre tequilita y tequilita te lo digo porque así lo pienso es como muy orgánico y lo siento o sea cada concierto es distinto a pesar de que son las secuencias las canciones etcétera es distinto sí, sí, sí pues eso depende el público es conforme ellos te retroalimentan o sea o ellos te dan el cue de saber qué hacer o cómo cómo comportarte hasta cuánto cantar ¿no? o sea si ves el público prendidísimo te quedas ahí digo no soy una persona que me guste no como mi papá que duraba hasta que dejen de aplaudir este tengo mi número bien montado pero si el público después de eso este me pide más ¿pero qué te echas? casi tres horas ¿no? dos horas y media el tiempo está en dos horas y cuarto ok ya me puedo alargar hace dos horas y media yo creo fácil sí, sí, sí casi siempre un gesto muy bonito que además se reconoció mucho y además en redes sociales fue este cuando se acercó un fan tuyo a darte unas flores y este y pues toda la seguridad estaba ahí muy preocupada ¿no? y que tú te acercas y lo abrazas y él lloraba y este yo creo que por más acostumbrado que estés y por más años que lleves en esto no deja de conmover ¿no? no, fue un momento maravilloso porque iba con la novia y él me quería dar un abrazo ¿la novia de él? o la novia tuya no, bueno iba con la novia de él y traía ella venía con un ramo de rosas entonces la recibo me dice oye por favor mi novia recibele el ramo entonces voy le doy un beso y le recibo el ramo y no sé dónde sacó si le quitó alguien con quien venía le quitó un ramo me dijo pero por favor ven salúdame salúdame yo también te quiero un ramo de rosas me dije no, tú estás mamando o sea es muy raro me doy la media vuelta y empieza no, por favor Alejandro pero soy tu mega fan yo por favor te quiero saludar nada más entonces me volteé y este o sea casi con los ojos llorosos entonces pues ya me acerqué le agarré un brazo le di un abrazo y después se pasó y empezó a llorarme y me empezó a decir o sea puras cosas bonitas de güey te admiro muchísimo este me encanta como canta siempre te he seguido desde niño o sea no vayas a pensar mal pero es que siempre había sido muy ilusión saludarte y darte un abrazo y bueno o sea fue increíble el público de ahí empezó para arriba todo sí, sí, sí estuvo sí la verdad es que la gente reaccionó súper bien increíble y luego pues a todos se entregó sí y nos conmovió muchísimo ese momento de este disco cuál es tu canción favor ¿tienes alguna favorita? ahorita no te podría decir yo creo que todas me gustan todas y si va a ser un conflicto un buen conflicto porque vamos a tener mucho material este para pelear a ver qué sencillo este va a ser el segundo porque el primero primero ya está caballero ok y todavía no saben cuál va a ser el segundo no y faltan otras canciones por grabar que también son buenísimas la de la cantina es buenísima a mí me encanta me gusta mucho que como fue con mucho misterio solamente me dejaron escuchar como la mitad justo la otra mitad es todavía más caprichosa de ese segundo y esa fue de corrido porque ya casi nadie graba de corrido ¿no? o sea como que en el género de ranchero es mucho más fácil sí verdad porque como vas con el sentimiento o sea tienes que traer el feeling de la canción de principio a fin o sea la tienes que sentir entonces aquí si cantas desde principio hasta el final 17 veces y igual puedes hacer ¿y la de caballero ya te la sabes de memoria? o sea ¿puedes cantarnos tantito? a ver este pues de que te puedo cantar te puedo cantar pero la canción desde el día en que te miré no me vas a ver el pedámetro desde el día en que te miré ibas bien acompañada ibas con él de la mano de reojo te reías de reojo me mirabas no es mi gran amigo él pero claro lo conozco y no suelo será que trato de ser respetuoso ay pues te ves mejor que nunca estás cantando mejor que nunca estás espléndido tu corazón dices que está bien super ay ese super fue muy convencente pero o sea mi corazón los timones no me has platicado bien el hígado los riñones yo digo que mientras el corazón esté bien la cabeza todo está al cien girando todo está bien oye finalmente ahora que decías de Canelo y de Eugenio y eso han hecho banda aquí en Estados Unidos los ves aquí frecuentas porque está bien padre un movimiento como de mexicanos muy exitosos este pues hace hace muchos años ahorita no ahorita me junto mucho con Jaime por ejemplo con Jaime Camil aunque tengo rato que no lo veo pero y tenemos muchísimos amigos en común acá entonces cuando nos juntamos para ir a cenar le hablamos a todo mundo y hacemos para que se junten las bandas los inviten ah claro pero si hombre no sabía cuando estés aquí claro estoy invitadísimo estoy viniendo con mucha frecuencia porque mi hija está viviendo aquí está estudiando aquí perfecto ah pues sí ya está ya estás incluida en el club te quiero mucho yo no sé ni qué más preguntar yo vine a contemplarte a verte guapo a preguntarte si ya vas a sacar tu línea de ropa también pues estamos con Sarita por cierto está súper chido tu pantalón ¿verdad? muy este lo hizo una diseñadora mexicana ¿ah sí? sí algo vi con Sarita porque estoy trabajando con ella para lo de la ropa y me gustaron mucho las aplicaciones está padre ¿no? muy yo vine muy a Alejandro a Lefer de hecho muy Alejandro Fernández de hecho estábamos tratando de ver algo así esta chava es muy buena pero pues ya nos ganaste es una chava joven que lo está haciendo muy bien te paso el dato ya claro pues debe ser con la misma con la misma niña yo creo ¿ah sí? ah ok te quiero mucho igualmente me da mucho gusto verte bien muchísimas gracias gracias siempre gracias gracias igualmente con el placer y bésame siempre yo te quiero mucho a ti estás increíble te bendiga siempre te ves súper súper gracias a ti también te ves guapísimo ay gracias no 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 a ti Gracias por ver el video.